Vamos a hacer un programa hoy día para ilustrar el uso del IF y las listas. Entonces, primero voy a recordar un antiguo programa que teníamos, que era para... Pedíamos una letra, algo así como... Pedíamos una letra y hacíamos un programa para determinar si esa letra era o no era una vocal. Entonces, uno decía algo así como ingrese vocal y decíamos IF X igual a A, por X igual a E, por X igual a E, Y por X igual a... Ah, perdón, tenía que ser, era idéntico esto, entonces tenía que ser igual a E, por X igual a E, por X igual a E. Y por X igual a E, por X igual a E. U perdón U entonces colocábamos a ver para poder ver esto con calma acá igual igual aquí tenemos faltaba un signo igual X igual a A o X igual a E o X igual a I o X igual a O entonces que decíamos nosotros acá print X coma X es vocal de lo contrario else print X no es vocal bien veámoslo para que lo echemos a correr ahora debo guardarlo entonces le voy a al igual que en el caso ingrese una vocal yo coloco A A es vocal muy bien pero como podríamos hacer esto mejor entonces voy a agregar una lista con las vocales esa va a ser mi lista con las vocales B va a ser la lista que va a tener A E I O U entonces ahora voy a decir en vez de colocar esto voy a decir IF X voy a borrar todo esto IF X IN aquí viene la palabra clave IN B estamos diciendo IF X IN B o sea X está en la lista B veamos si es cierto y colocamos E E es vocal bueno vamos a a dejar esto un poquito más acá ahora lo vuelvo a probar y voy a colocar W W no es vocal entonces nótense la diferencia que aquí cuando colocamos IF X IN B perdón IF X igual a A o X igual a B o X igual a C teníamos una lista muy larga imaginémonos que esas no son todas las vocales porque hay que agregarle las vocales mayúsculas las vocales acentuadas y por lo tanto la lista se me hace bastante más larga perdón la la lista de comparaciones sin embargo con esto se reduce bastante más otra cosa ¿cómo yo podría validar de que alguien o sea a ver yo antes que eso si yo digo RAN ingrese una vocal y yo coloco hola me dice hola no es vocal ¿cómo podría limitar a que yo se ingrese solamente una palabra o perdón una sola letra ahí ahí tenemos que volver y volver al while y decir while X len de X por ejemplo sea sea distinto de 1 porque yo podría agregar enter o podría ser entonces ¿qué es lo que hace? pido de nuevo el valor entonces ahora lo he hecho a correr de nuevo RAN perdón es distinto de 1 había olvidado algo ahí largo distinto de 1 RAN ingrese una vocal la A A es vocal vuelvo a repetir ingrese una vocal coloca hola y me lo vuelve a pedir y ahora coloco F y F no es vocal bien espero que este programa les haya sido de utilidad lo importante es ahora como yo puedo combinar el IF y preguntar si la variable que está aquí está o no está dentro de una lista entonces lo que vemos lo que vimos hoy día es cómo utilizar el IF con listas que tengan un muy buen día